Y a pesar de que algunos ciudadanos continúan siendo ejemplo de buen comportamiento por tratar de aplicar las medidas implementadas por las autoridades, otros por su parte son ejemplo por el contrario de mal comportamiento al desobedecer el toque de queda. Con público incluido, así realizan deporte a un grupo de jóvenes en Bucaramanga a quienes no les interesa de a mucho la propagación del virus. Torneo Pro COVID-19. Vaya, vaya. En Parque Los Leones, Comuna 12, recibe deportistas con público incluido. El que pierda, se queda sin UCI. El hecho que genera críticas en los ciudadanos y en redes sociales, enciende las alarmas en la capital santandreana, en donde este fin de semana también se evidenció este partido de fútbol en el norte de la ciudad. Tengamos mucha precaución. No podemos seguir juntándonos del virus. Por favor, protejámonos, cuidémonos. Tenemos un incremento en comparendos, es decir, medidas correctivas aplicadas en el marco del Código de Convivencia, un aumento del 47% en la aplicación de medidas. Eso equivale a 679 medidas aplicadas por parte de la Policía Nacional, especialmente por violación al aislamiento preventivo obligatorio. Las autoridades hacen un llamado al autocuidado en este momento crítico de la pandemia.